San Petersburgo, Rusia. El delantero belga Eden Hazard avivó las especulaciones de que podría abandonar al Chelsea, al decir que, puede ser tiempo de descubrir algo nuevo, tras la victoria 2-0 de su selección este sábado sobre Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial de Rusia 2-0-1-8. Lee también. Bélgica derrota a Inglaterra y se queda con el tercer lugar del Mundial Hazard, de 27 años, que anotó el segundo tanto de los Diablos Rojos este sábado en San Petersburgo. Ha sido manejado como posible contratación del Real Madrid tras la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Eden Hazard celebrando su gol ante Inglaterra, AFP, después de seis maravillosos años con el Chelsea puede ser tiempo de descubrir algo nuevo, dijo a la prensa tras el partido en el que Bélgica logró su mejor figuración histórica en los Mundiales, superando el cuarto puesto de México-1986. Puedo decidir si quiero quedarme o irme, pero el Chelsea tomará la decisión final, si desean dejarme marchar, ustedes saben el destino al que quiero ir, señaló. Eden Hazard Eden Hazard weniger José José Y y pero ocurrir ¡Gracias!